La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, puedes llevarte un libro todos dos meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura. Raymond Carver nació el 25 de mayo de 1938 en Oregon, Estados Unidos. Su familia era humilde, madre camarera, padre leñador y alcohólico. A los tres años, la familia Carver se trasladó a vivir a Yakima, en Washington. Después de terminar la escuela, con 19 años, Carver contrajo matrimonio con su novia que ya estaba embarazada y con la que volvió a tener un segundo hijo pocos años después. La pareja se mudó a California. Residieron ahí desde 1958 en diversas localidades. Tras realizar un curso de escritura creativa, Carver comenzó a escribir poesía y cuentos. Su primer relato se tituló Pastoral, mientras que su primer poema fue El Aro de Bronce. Ambos aparecieron en diversas publicaciones. Continuó así, publicando cuentos donde pudo a lo largo de su vida. A finales de la década de 1960, el dueño de un medio llamó a un tal Gordon Leach y le dijo Tengo que cancelar la reunión que teníamos. Estoy con un colaborador de la revista y está demasiado borracho para volver a su casa. Leach salió a encontrarse con esta persona, quien le presentó al entonces intoxicado escritor Raymond Carver. Carver y Leach trabajaban en oficinas cercanas, en la misma calle de Palo Alto, California. Carver por entonces editaba libros académicos, pero tenía ambiciones literarias. Se convirtieron en amigos y, también, compañeros de bebida. Al poco tiempo, Leach se mudó a Nueva York como editor de ficción The Squire, en donde se interesó en publicar nuevas voces, y Carver fue de las elegidas. Vi en su trabajo un prospecto, un germen, declaró por entonces Leach. El estilo de Carver se sitúa en el realismo sucio, con un estilo minimalista y una perspectiva irónica y melancólica sobre las historias y los personajes cotidianos. Varios de sus títulos fueron En 1976 fue hospitalizado por su adicción al alcohol. Carver consiguió rehabilitarse en Alcohólicos Anónimos un año después. Para 1979, todavía casado, inició una relación sentimental con la escritora y profesora universitaria Tess Gallagher. En ese periodo, Carver ejerció la docencia en la Universidad de Siracusa. Previamente había sido profesor en varias universidades de California. El 2 de agosto de 1988, Carver falleció producto de un cáncer de pulmón. Tenía 50 años. Diez años después, el reportero DT Max tuvo acceso a los borradores de Carver, a las ediciones de Leach y a las cartas entre ambos. Leach había hecho modificaciones en la mayoría de los cuentos. Hasta cierto punto, se podría hablar de que las acciones de Leach corresponden a las del trabajo de un editor. La polémica surgió porque sus cambios eran tan radicales que modificaban por completo la idea original de Carver, pero también porque Leach las editó basados en la economía de palabras, prestando especial atención en la redacción, excluyendo descripciones y el sentimentalismo de Carver, y aumentando los silencios y la falta de información para inducir preguntas en el lector. Todos los aspectos por los que, precisamente, Carver fue ampliamente exaltado por los críticos. Entonces, ¿a quién le pertenecían las historias? Por empezar, a Carver siempre le molestó que lo llamaran minimalista. El minimalista, después de todo, era Leach. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini. ¿Quién les habla? La semana pasada habíamos estado hablando de John Cheever, y ahora toca el turno del otro pope de los cuentos norteamericanos, Raymond Carver. Buenas noches, Matías. Buenas noches, gente. Mi nombre es Luis Alexis Leiva, y digo buenas noches porque la literatura siempre sucede de noche, y estamos muy contentos porque hoy vamos a trabajar sobre Raymond Carver, y me parece que tenemos un poquito más para hablar, ¿no? Tenemos un poquito de cosas para hablar, de tradiciones, de quién es el autor, ¿no? Tenemos muchísimo para charlar sobre la tradición del cuento y sobre este autor en especial, que yo sé que a vos te gusta muchísimo, Matías. Así es, exactamente. Podríamos hablar del universo Carver, podemos hablar un poco sobre lo que es el minimalismo, podemos hablar, obviamente, sobre el rol del editor, cuando hay textos tan trabajados y donde es importante la figura del editor, ¿no? Podemos empezar por muchas aristas. En principio habíamos oído un poco sobre la vida de Carver, que fue una vida humana. En ese sentido, parecida a la de Chiver respecto al flagelo del alcohol. En el caso de Carver, no porque en el de Chiver no suceda, pero bueno, en el de Carver es muy notorio los efectos del alcohol, ¿no? Cómo el alcohol puede afectar no solamente a una persona, sino a su entorno. Eso es muy notorio. La gran mayoría de los cuentos de Carver transcurren con una mesa, dos personas charlando, mucho alcohol y mucho cigarrillo, ¿no? Cuando hablamos del universo Carver lo que se me viene un poco a la mente es eso, ¿no? Me parece que también lo que sucede con él es que es tan constante este ambiente a lo largo de los cuentos de él que, más allá de las distintas publicaciones que él fue haciendo, estos compendios de cuentos que ha ido editando anagrama a lo largo de todo este tiempo, casi que la constante es esa, ¿no? No sé qué impresión te fueron dejando. Igual los personajes de Chiver reparaban un poco más en gastos a la hora de beber. Los de Carver eran más de promoción de chino y que sea lo que Dios quiere el día de mañana, ¿no? Vos sabés que yo lo que primero noté en estas historias de Raymond Carver, en general, tienen más que ver no solamente con el alcohol y el cigarrillo que es como lo que está siempre ahí un poco como elemento transformando las cosas y dándoles el sentido o dándoles un sentido, digamos, más de caída, ¿no? O de algo que a los personajes los complica. Me parece que hay alguna temática principal que tiene que ver con las relaciones de pareja. Me parece que por sobre todo, más allá del alcohol y más allá de eso, ahí se enlaza con Chiver cuando habla sobre el matrimonio y no solamente las relaciones de pareja, el matrimonio sobre todo, ¿no? Como lugar fuerte para la constitución de la sociedad norteamericana y él lo toma no desde la gente con mucha guita, sino de la otra gente, la que viene inmediatamente abajo de eso, ¿no? De gente que tiene que laburar, gente que no la pasa bien, gente que no está del todo en una posición acomodada y que intenta mantener su matrimonio a flote o que algo le pasa en ese matrimonio. Además, más allá de que los cuentos puedan tratar sobre temáticas en especial. Pero siempre está eso atrás, ¿no? Está como las relaciones matrimoniales como una fuente de conflicto constante, digamos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Eso es muy notorio. Yo diría que Carver es el narrador que llega tarde. Es el escritor que llega tarde y que ya se encuentra con el hecho culminado. Digo, cuando Carver llega a narrar, o lo que narra Carver es el después. Cuando la pareja ya está destrozada, cuando el tipo ya tiró por la ventana lo poco que podía dar, digo, ya está, ya pasó, ¿no? Es el narrador de lo que ya pasó. Él te narra los últimos pasos previos a la caída del abismo, prácticamente. Pero ya en el momento que es irrecuperable, lo que narra Carver, lo que te está contando, es algo que ya no se puede recuperar, que ya no tiene reparación para nada. Sí, es cierto. No hay reparación y eso es un poco lo que apunta siempre en esos finales tan parcos y tan amargos, ¿no? Eso creo que se refleja en esa idea desencantada del mundo y del matrimonio y de las relaciones y de todo lo que es la sociedad que los va expulsando cada vez más, la sociedad capitalista que los va expulsando cada vez más. Y digo capitalista porque realmente hay algo que ver ahí, me parece, que tiene que ver con esto de las posibilidades, las no posibilidades, lo que se considera según la visión occidental de las cosas. Me parece que algo del capitalismo está jugando ahí muy fuerte como crítica para poder decir miren, toda esta gente, todo esto que se supone que era maravilloso no es tan maravilloso y nos está provocando este tipo de dolores mínimos, pequeños, pero que son universales, ¿no? Eso me parece que es otro punto lindo para ver de Carver, que es lindo para ver, digo, que es el de entender que cada historia mínima que él cuenta, ¿no? Cada historia pequeña que él cuenta, individual, familiar, está relacionada con una humanidad en total porque todos los personajes del hombre, casi todos, son bastante parecidos en sí, ¿no? Ese hombre de familia es bastante parecido, esa mujer también, no hay muchas diferencias, los que son diferentes son los otros, ¿no? Son los que están afuera o los que han sido los otros en cuanto a lo que ha sido en otra vida, ¿no? Cuando hablamos de los ex en ese punto, pero creo que hay algo de universalidad en esa dimensión pequeña y mínima en la que narra los acontecimientos, ¿no? De sus diferentes historias. Sí, 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 los personajes principales de Carver uno se tienta con asociarlos con él porque, bueno, más o menos cuando conocemos un poco la historia de él sabemos desde dónde narra y lo que él conoce, ¿no? Recordemos también que, a diferencia de otras adicciones, el alcoholismo está muy ligado con la depresión. Por lo general, las personas que sufren el alcoholismo son también depresivas. Así que eso más o menos te da la pauta del personaje principal, que es una persona, qué sé yo, se me viene a la mente, para mí uno de los cuentos que son de los más breves de él y que mejor sirven de introducción para este universo carveriano que estamos hablando hoy, que es una cosa más, ¿no? Que es ese padre de familia alcohólico que se va, que abandona, que en realidad más que abandonar, es expulsado por su familia, por, agaya uno a saber qué martirios que ha causado, ¿no? Porque esta idea de minimalismo que Carver cuestionaba, pero que también él quedó así, quedó a la historia con el excelente manipulador del minimalismo, lo que hace es mostrarte justamente una persona que es expulsada de su casa, hasta incluso temido por su hija por lo que el alcohol le ha causado, ¿no? Y que es una persona que no puede tampoco hacer nada para remediarlo. Y, bueno, queda una cosa más que tiene un final para mí excelente y es un cuento que estamos hablando de tres carillas. Dos cuentos de los que vamos a analizar hoy, por ejemplo, uno es, dos, en realidad muy famosos de él, ¿Quieres hacerme el favor de callarte, por favor? Que en inglés tiene mucho más sentido que, como por el juego del verbo quiet y el verbo please. En inglés sería, will you please be quiet, please? Ese doble please en el comienzo y en el final de la oración. Y el otro cuento, que también muy clásico de él, que de hecho en la película Birdman, la que ganó el Oscar en 2015, la obra que está llevando adelante el director, que es el personaje principal de la película, es sobre este cuento de Carver, ¿no? Que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Que son dos cuentos donde, en este caso, el personaje principal, si bien está ahí la pareja mujer, lo que hace es empezar a recordar una historia de amor pasada. Quizás totalmente recuerda el amor anterior, porque el amor actual, su pareja actual, la decepciona bastante, ¿no? Entonces tiende a idealizar al anterior. Me parece que hay un poco ese juego. Decime vos a ver qué impresiones te dan, o si querés hablar de los dos cuentos en particular, o bueno, si querés indagar en uno. Mirá, vos sabés que, usando esos dos que nombraste, tanto, quieres hacerme el favor de callarte, por favor, como, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Me parece que son dos cuentos que toman temáticas iguales desde puntos de vistas diferentes. Eso me parece interesante, porque, de a qué hablamos cuando hablamos de amor, es una situación típica de pareja, quien estuvo en pareja en algún momento tuvo el morbo, o imagino que generalmente se da el morbo, de querer saber qué pasó, si alguna vez lo engañó o no, el otro te engañó o no. Y en este caso hubo un evento, en ese, en quieres hacerme el favor de callarte, por favor, donde el personaje, la mujer saca a colación una fiesta que el tipo no había olvidado nunca, que siempre se acuerda de eso, y de esa fiesta surge una relación o una situación que ellos recordaban que él les trajo problemas, porque parece que ella se había ido con otro tipo. Resulta que en eso, pasaron dos, tres, cuatro años, no se sabe muy bien, creo que son dos años, nada más que quieren hacerlo más lejano, en algún momento entre ellos mismos, empiezan a indagar sobre qué pasó, si fueron, si la intentó besar, no, si la besó o no, o qué más hicieron. Y ahí empieza un juego de celos muy fuerte, en una discusión brillante. La discusión es impresionante, porque relata a veces sin decir lo que están pensando, con puras interjecciones de odioso, o mierda, o no, van gritando y van insultando, y se convierte la conversación en algo que va por debajo de lo que ellos están diciendo, que me parece que es tremendo, que está muy bien logrado. Y él toma, digamos, esta idea de los celos por un lado, él se va a la noche, se va de juerga, pero sucede algo muy potente ahí, que hay una violencia, hay un maltrato ahí. Y ese maltrato está visto casi como una... Él lo trata, el personaje principal del hombre, lo trata como algo que le sucedió, no lo pudo evitar, ¿cómo voy a poder evitar? Mirá lo que me pasó. Y la cagó a piñas, pero muy fuerte, le pegó y la dejó sangrando. Mal. Hay una situación de violencia muy grande. En cambio, vamos a hacer el paralelismo, si querés, de qué hablamos cuando hablamos de amor, arrancan en una reunión de parejas, digamos, que están bebiendo, por supuesto, como uno podía hacer de otra manera, empiezan a cuestionar qué es el amor. Y una cuenta, una historia de alguien que era un violento y que decía, me golpeaba o me amenazaba con matarme porque me amaba mucho. Y empezaban a discutir si eso es el amor o no. Y empieza la violencia ahí como cuestionamiento del amor y qué es el amor o no en esa situación. Y me parece que en esos focos principales de donde sale esta discusión de qué es el amor que aparece a partir de la violencia, de un tipo que después se mata encima y después cuentan otra anécdota más linda, en realidad, más luminosa para explicar lo que es el amor que sucede a partir de un hecho trágico. Y empiezan a diferenciar y a tratar de armar qué es el amor y si la violencia en eso corresponde al amor o no. Y me parece que es muy interesante para reflexionar sobre eso y que en algún momento, si tuviste conversaciones de alcohol entre parejas, en algún momento se habrá charlado estas cosas. Me parece que eso es lo que lo hace universal a Carver, ¿no? Para el ciudadano, el ser humano occidental común, medianamente de una clase media-baja, que puede estar viviendo y charlando con diferentes personas, tiene esta mezcla de impresiones y me parece que eso es muy, muy, muy interesante. Sí, me parece que entre estos dos cuentos que estamos mencionando y que ahí hiciste una sinopsis y análisis, queda muy en claro la agilidad y esto que estábamos hablando de minimalismo, de dejar que la situación muestre y no ser el narrador quien te cuente, en el caso, por ejemplo, de que hablamos cuando hablamos de amor, dejamos hablar a la personaje que va narrando su historia y sus dudas y va dudando mientras va contando la historia si realmente aquel que la amenazaba de muerte y que la maltrataba realmente la quería, que ella siente que sí, digo, pero no, Carver no entra en el detalle como en el otro cuento, no te dice qué pasó, si realmente pasó o no pasó y hasta qué punto llegó ese adulterio que tanto enerva al personaje hombre que está ahí tratando de indagar y que quiere indagar y por otro lado justamente el título, bueno, por favor, callate, ya está, no quiero saber más, digo, ahí lo tenés muy presente esta forma tan particular y tan ganchera de narrar, un juego también de suspenso a medida que uno va avanzando en el cuento y que en realidad uno avanza muy fácilmente y se engancha muy fácilmente porque en los cuentos de Carver los que hablan son los personajes, no entramos en mesetas de descripciones o en saltos en el tiempo que por ahí requieren una lectura más lenta, no, es dinámico, es dinámico porque hay momentos en que solamente hay un ida y vuelta de diálogo, pareciera que estuviéramos leyendo un guión de cine o de teatro, que de hecho, mira, te voy a contar una anécdota de cuando leí por primera vez el cuento de que hablamos cuando hablamos de amor que me acuerdo hasta me acuerdo que lo leí de vacaciones en una playa, mientras todo el mundo se divierte en una playa yo estaba en ese universo totalmente oscuro de Carver y lo estaba leyendo ahí y te juro que lo, mientras lo leía me imaginaba una película con cámara en mano incluso, o filmando y hasta tenía los actores para cada personaje porque es eso, digo, es tan gráfico el cuento que es muy fácil y adaptable y después eso sucede en la película Berman que están llevando a, están interpretando en la película la obra de teatro sobre ese cuento, que está Edward Norton y demás, pero tiene eso, que me parece que es muy para todo el público el cuento de Carver no hay que ser un lector muy erudito y no hay que estar después, media hora después analizando sobre de qué iba el cuento es totalmente directo y apto a todo público vale la mención también de que este formato de cuento que utiliza Carver está tomado de los cuentos de Anton Chekhov que estuve también leyendo previo a este programa y que claro si tiene se nota ahí que fue tomando distintas formas a la hora de armar el cuento en esa idea también de dinámico de diálogos y de finales también esos finales medio entre abierto y cerrado después vamos a hablar un poco más de eso pero que está tomado de Chekhov y que el mismo Carver lo hace y lo homenajea en su cuento Tres Rosas Amarillas que es un cuento sobre los últimos días de Chekhov si absolutamente absolutamente pero ojo acá tendría que poner yo un un punto para notar que tiene que la diferencia que hay entre los cuentos absolutamente sencillos y que le dan todo fácil al lector estos cuentos más que nada y estos dos en especial son cuentos que si bien no te dejan pensando en el cuento en el sentido de que no entendiste lo que sucede en las acciones sino que lo que te plantea te deja regulando lo que plantea la historia que lees y que es si bien es sencilla de entender y que va y se lleva y va mucho diálogo y va mucho mucha vida normal común sin mucho sin demasiado como decirlo sin demasiado sin demasiadas descripciones poéticas lo que hace es tirarte la temática para que vos te quedes pensando en ella para que vos te lo vas o sea las preguntas que se hacen los personajes te las terminas haciendo vos y eso me parece que es fantástico si creo que obviamente la influencia de Carver está ahí pero me parece que hay algo que sucedió injustamente después de que la influencia de Carver no ha sido bien respetada desde el punto de vista en donde él al ser tan a los textos al ser tan minimalistas por decirle así por usar el término tan tan usado tan tan sencillos o tan poco floreados no se hace creer que cualquiera puede escribir y se han dado desde ahí desde Carver creo yo como herederos de Carver un sinfín de literaturas que no cuentan nada que van sobre el minimalismo absoluto para no decir absolutamente nada y ese es el error de los que quieren creo yo imitar o que homenajean a Carver de muchos de ellos no todos de muchos de ellos que plantean la descripción de una mesa cuando Carver no se dedicaba a hacer eso cuando plantean la descripción de un desayuno y una salida al trabajo y dos o tres preguntas de pensar y nada más y creen que con eso terminan un cuento me parece que eso ha sido injusto sobre Carver creo que le han dado una mala fama digamos los malos escritores que surgieron de Carver le han dado mala fama a él bueno pero no vamos a desviarnos hablando de los facilistas de la prosa por así decir digo tanto con Carver como con Bukowski pasa que uno cae en el cliché y se piensa que poner un personaje que escabie y que su vida sea un desastre y que cobre dos pesos por semana ya alcanza para escribir digo no no es tan sencillo por más que lo parezca pero sí y me gustaría ver qué te parece con que lo noté también yo a Chekhov hace mil años que no lo leía lo debo confesar y lo leí justamente para para este este podcast que estamos grabando y a ver qué qué te pasa con los finales podemos si querés sumar más cuentos de Carver pero digo en general con estos finales que yo llamo semi abiertos pero digo cómo qué te pasa a vos con eso te hace ruido porque yo sé que a vos te gusta más el tema del final a la pau porque venís también de esa escuela y en tus cuentos también trabajás con ese término y punto no queda nada latiendo yo es más pensaba mientras leí releía también a Carver para ahora que a la par de lo que pasó con la música en los 80 los cuentos de Carver se van en un fade out esa idea de que el tema no termina simplemente vamos perdiendo el volumen pero sigue sonando y sigue dando vueltas por ahí sí exacto esa idea del fade out creo que es un poco un poco la clave de los finales lo que pasa con Carver es que no tiene finales sorpresivos o finales impactantes o finales cerrados pero tiene finales lo cual es importante digo a ver que no voy a decir volvemos otra vez con la con la con la tiranía de la spoiler pero volviendo sobre quieres hacerme el favor de callarte por favor el final que tiene es impresionante o sea es fuertísimo porque todo lo que él viene manijeándose que va a hacer cómo se va cómo se va a ir qué va a hacer se va a separar no se va a separar se resuelve ¿no? de la forma más boba más tonta y termina siendo otra cosa porque cae en la rutina de que bueno pero ya fue ¿no? ella lo empieza a buscar el acostado a ver a esta altura ya leyeron el cuento así que vamos sobre el final él se acuesta enojado de toda la noche de juerga que se pegó porque y que no pudo disfrutar nada porque estaba enojado porque la mujer hacía dos años que se había acostado con otro y dos, tres años que se había acostado con otro y ellos lo dejaron pasar y no parecía que pasara nada y cuando sentía se enoja y él pensó que no le iba a afectar y le afecta y entonces piensa que se va a ir que se va a ir que se va a ir de la casa se acuesta en la cama viene ella lo abraza lo empieza a acariciar y él se deja llevar y se le costó muchísimo dar vuelta a lo que él sentía por dentro decía dio vuelta sobre su sueño sobre sus sueños dándose vuelta él constantemente y esta idea de darse vuelta hace que demuestre que en realidad él deja todo lo demás por atrás y vuelve a caer en el matrimonio y se deja llevar por esta situación que mejor ya está sigamos para adelante no pasó nada y vuelve a la a la rutina a lo digamos a lo que ya está es lo que tenemos es lo que hay esta idea de que sigamos así como sea porque hay que seguir como sea por eso es que me parece que es importantísimo la idea del matrimonio en Carver porque habla de estas cosas que sigamos con la rutina y si no nos queremos ni importa está bien igual sigamos así porque es lo que hay que hacer y ese final en él en el personaje le quita esa y le da ese tono de desesperanza y de maldad que tiene Carver para para relatar y para dar eso como es para concluir las historias esa maldad de bueno acá no pasó nada es por todo lo que dijimos todo lo que sucedió pero no pasó nada y eso es peor aún que cambiar todo por otro lado en de qué hablamos cuando hablamos de amor después de que tiran la otra historia de los ancianitos que tienen un accidente de auto y que el viejito están los dos internados y que el viejito lo único que le hace mal es no poder darse vuelta porque está todo enyesado no poder darse vuelta para mirar a su mujer y que ellos hayan planeado una joda tremenda estén todos re en pedo cuentan esa historia y se quedan todos quietos eso también es un final bien logrado porque les tira abajo todo y esa historia los afecta más de lo que ellos esperaban y ahí los pone en cuestión y me parece que ese final también está bien logrado más allá de que digamos cambie y no cambie nada a la vez que te cuestione todo lo que venías pensando y que decidas quedarte quieto decidas no accionar decidas ponerte a pensar decidas que hay algo que estaba mal en lo que venías pensando me parece que es un buen final también hay una metáfora y ellos no salen de juerga como tenían pensado no salen a cenar se quedan ahí tomando lo último que queda y ya se empiezan a apagar y esa anécdota de revelación los hace que también metafóricamente abandonen lo que estaban pensando antes eso me parece que también es un final bien logrado y si hablamos de Carver y hablamos de amor y hablamos de celos otro cuento que podemos sumar también a esta charla es Catedral donde también se da un juego de una pareja a la cual el hombre siente celos porque su mujer va a traer a un amigo de ella a la casa que es ciego y que acaba de quedar viudo pero con un persona un amigo con el cual tiene mucho más diálogo un diálogo mucho más fluido y una relación mucho mejor que la que tiene con esta esta persona justamente con su pareja que está ahí y que nos va narrando lo que va sucediendo y que además digo me parece que es el final más abierto de los que hemos estado hablando hoy y que por cierto no deja de ser un gran final que gran cuento que gran cuento ese también pero ahí ahí sucede algo interesante que tiene que ver con que el narrador es en primera persona o sea que el personaje principal es el que está narrando la historia y va contando sus impresiones y él va seleccionando las cosas que le interesan y las que no de la charla de su mujer y ya empezás a ver ahí el tipo de relación que tiene con ella cómo se pelean constantemente o se tratan de manera despectiva y en cambio en este me parece que en Catedral hay algo que sucede con esta irrupción del amigo del amigo ciego porque hay una cuestión del prejuicio del personaje principal que dice bueno nunca estuve con un ciego nunca vi un ciego y hay una descripción del ciego desde una forma casi sorprendida porque tiene tiene un prejuicio del ciego como el el típico hombrecito de de lentes negros y bastón ¿no? o con un perro guía y en este caso no es así hay hay como una digamos hay una incursión de este personaje que irrumpe en el matrimonio pero que en realidad sucede algo interesantísimo ahí que es que el ciego seduce al marido ¿no? en esta búsqueda de la descripción de una catedral que es un tema divertidísimo también para pensarlo porque dice bueno hablamos de catedrales porque estaban mirando el noticiero o la televisión y había un documental de de catedrales y que se yo un locutor inglés ¿no? debe ser de la BBC algo así y le dice pero vos tenés idea que es una catedral le dice al ciego ¿no? porque te hablan de catedrales y dice no sé es algo grande dice él no entiende muy bien dice la verdad que nunca nunca me lo han explicado bien y él trata de explicarlo y no puede y se empieza a dar una seducción ahí muy muy interesante como el el personaje del hombre de la de la casa ¿no? empieza a ser seducido por el amigo de la mujer en vez de ser al revés él pensaba que algo había pasado ahí porque el tipo para reconocerla a ella le toca la cara ella le cuenta una anécdota donde él le toca la cara para verla digamos escribe poemas y hay una situación que pareciera como que el ciego está interesado en la mujer de él pero al que termina seduciendo es a él y eso me parece que es que es divertidísimo el vuelco que da ahí el cuento sí 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 volvemos a la maestría es verdad lo de la seducción no lo había llevado no lo había llevado a ese punto pero me viene a la mente que ni bien comienza catedral la pareja le dice al narrador vos no tenés ningún amigo y claro es muy notorio ¿no? aparte es un cuento en el de Carver que no solo hay alcohol sino que aparece el porro también ese le da un tinte particular sí sí es verdad aparece el porro y es muy muy divertido que así que así suceda ¿no? porque los lleva a ellos también a a a una situación diferente de relajación de casi de risas y como el personaje del principal empieza a bajar la guardia ante este invitado invitado digamos a su casa este invitado indeseable porque a él no le interesaba mucho pero termina interesándose en él ¿no? y la importancia de lo físico de lo táctil ¿no? de al ser un ciego el el motor de la acción digamos el motor por el que gira la problemática el tacto es muy importante y empieza a suceder por ese lado y creo que la relajación que sucede alrededor de de la marihuana es es algo muy llamativo porque es diferente en Carver digamos no estábamos esperándolo en Carver y la comida lo cual también lo hace distinto en la cena ellos no hablan esta vez no hablan sino que morfan como locos ¿no? comen dice hasta hasta reventar se dedican a comer y no a charlar charlan después cuando van al sillón ¿no? y ella se duerme y pareciera una situación de infidelidad muy muy interesante porque están los tres sentados ella está sentada en el medio y le dice bueno cuando ustedes se quieran ir me avisan si yo me quedo acá con los ojos cerrados déjenme y si me tienen que pedir algo me despiertan dice ¿no? y ellos empiezan a a armar a tejer un entretenimiento por fuera de la mujer eso es también muy muy divertido y me parece que también vale la pena el cuento desde ese lado ¿no? vale la recomendación de esa historia y son tres historias bien diferentes y a la vez tratan casi siempre de las mismas cosas ¿no? eso también es interesante bueno dicen que los escritores la mayoría tratan de tienen dos o tres temas y sobre esos arman toda su su obra ¿no? bueno Carver va por ahí pero quisiera que hablemos de algo que vos tenés más claro y que que me llama mucho la atención que tiene que ver justo hablando de la obra y de los textos con la irrupción de un editor porque acá podríamos discutir qué pasa con Carver entre sus cuentos sin la edición y sus cuentos editados porque lo que se rescata mucho de los cuentos de Carver justamente no es lo de Carver no es la parte de él ¿no? cómo este editor ha metido mano en las historias y le ha sacado todo y lo ha vuelto minimalista como bien decís vos en la biografía y que eso sea lo más llamativo tal vez de su lo más personal en una obra y de ahí pensar entonces cuánto hay de de propio en Carver de ahí y cuánto podemos tomarlo a Carver como autor de todas esas historias sí 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 estaba ya pensando también lo mismo y me parece que es todo un tema quizás Carver lo sufre más porque lo sabemos porque conocemos a su editor supongo que todos los escritores tienen un editor muchos escritores prefieren tienen una persona de confianza que le dan a leer sus textos pero me parece que se da una especie de simbiosis se me viene también la cabeza de los Beatles con George Martin haciendo Revolver los Beatles fueron con un par de temas y George Martin metió mano y salió una joya me parece que a veces también caemos en esto de agrandar a los autores y decir que son unos genios y por ahí también hay alguien ahí alrededor acomodando cosas dando puntos de vista pero bueno como te digo me parece en el caso de Carver quedó más a la luz porque Gordon Lynch era una persona aparte con renombre y que se tomó algunos atributos por encima de los de un editor habitual pero digo me parece que en el caso de Carver lo que pasa es que la carta se le dio vuelta y la conocimos todos pero bueno digo me parece que Gordon Lynch supo muy bien encontrarle la métrica que el cuento de Carver necesitaba que es el gran acierto de cualquier editor pero bueno Gordon Lynch fue muy bueno editando pero la idea primigenia era de Carver digo los cuentos los llevaba a él digo si no hubiera habido un cuento de Carver no hubiera habido un Gordon Lynch editando entonces en ese caso hubo una excelente relación entre editor y autor que bueno no siempre ocurre porque por más bueno que sea un editor digo necesita de un autor y preciso para él como un autor a veces necesita encontrar su editor ¿no? porque no siempre se da digo hay hay relaciones que que se necesitan mutuamente y que bueno a veces se encuentran y a veces no cuando se encuentran bueno pasan maravillas como esta si 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 estoy de acuerdo ahora me gustaría tomarlo y plantearlo desde otro lado como el texto con independencia del del autor ¿por qué? ¿en qué sentido? digo yo recordaba cuando cuando estuve digamos cuando me enteraba de cómo eran los cortes que iba haciendo Lich con con los cuentos de Carver que por otro lado tienen tanto de de meritorio como como los mismos cuentos como la misma idea digamos primigenia que si bien es la base el otro supo encontrar una vuelta que lo hizo más reconocible lograron entre los dos me parece un estilo y hay algo de la de la doble autoría ahí me parece lo que a ver el caso que que se me ocurre es el de Shakespeare ¿no? uno llama Shakespeare a un corpus de obras que todas fueron digamos puestas bajo el nombre de William Shakespeare ahora la duda de que exista realmente Shakespeare como autor personal concreto persona de carne y hueso que escribió tal y tal cosa está muy en duda y con demasiadas pruebas en duda entonces ¿importa acaso? ahí viene el tema ¿importa acaso quién era el autor o importa la obra en sí? porque creo que a Carver no se lo va a recordar le va a pasar algo parecido mirá qué punto alto que lo pongo ¿no? como con Shakespeare no importa si Shakespeare existió o no existió importa muy poco realmente si existió o no existió esa conspiración es solamente para un juego de escandaletes llamativos y jugosos para el chusmerío pero pero la obra es maravillosa y de algún punto en algún punto no importa si la escribió una persona fueron varios ¿me explico? ahí empieza la cuestión sobre qué es la literatura en sí ¿no? la obra literaria en sí el corpus de Carver creo que va a ser recordado así el corpus de Carver Leach va a ser recordado y va a ser resaltado así con el tiempo porque seguramente no serían lo mismo los cuentos de Carver sin todo eso sin todos los cortes y la edición que hizo Gordon Leach y seguramente Gordon Leach no hubiera escrito jamás obras como Carver entonces en ese punto del juego de las dos autorías me parece que podríamos llegar a un punto común para rescatar una obra completa que depende de dos personas es algo que sucedió y que nosotros nos enteramos porque bueno las comunicaciones son otras digamos los registros son otros y las formas de de historicidad de las cosas son más transparentes ahora o por lo menos son más vastas hay mucho más pruebas ahora en Shakespeare no ha sucedido eso y sin embargo no nos importa está bien a eso voy sin embargo no nos importa y creo que es interesante plantearlo desde ahí como esta escritura de alguna manera casi a cuatro manos se le escapaba a los autores y esa obra en sí es la que disfruta disfrutamos los lectores y la humanidad completa de la obra escrita no importa por quién y creo que es interesante pensarlo por ahí a ver cuánto de como es de personal o de autor digamos concreto hay y cuánto importa eso o no importa de alguna manera hay alguna especie de muerte del autor ahí hay como una una caída de la figura del autor como genio creador para terminar haciendo unos textos geniales donde el autor bueno sí se le puso a este el nombre y dijo que este es el autor y es este el autor y ya está y bueno el tiempo que estuvo en vida cobró lo que tenía que cobrar y bueno después se murió y ya está pero no importa el autor en sí para el análisis literario y para la historicidad de la literatura ¿no? sino más bien los textos importan ¿no? los textos el contexto y como eso hace interjuego entre su momento y su lugar y en los demás corpos literarios y los demás las demás obras literarias alrededor de él como lo vimos en Chiver por ejemplo que podemos hacer constantemente juegos entre Chiver y Carver algo que seguramente no estaremos descubriendo nosotros sino que esto se ha hecho siempre pero que ahí es donde está el juego de la literatura ¿cómo podemos pensar la literatura por fuera de la autoría y más como por la concreta la concretización de la obra en sí? Sí, sí pienso igual que vos de hecho estoy de acuerdo con la coautoría simplemente quería remarcar que por ahí Chiver Salinger los grandes cuentistas que para mí están a la par de este dueto Carver Lynch no salió a la luz quizás si hubo otra persona del otro lado que seguramente yo tiendo a creer que sí porque como hablamos y como conocemos también todos los escritores recurren a un editor y bueno de hecho ya de por sí pasan por un editor pero digo todo autor por lo menos que se tome realmente en serio la profesión y quiera realmente hacer grandes trabajos tiene una persona de confianza conocemos por supuesto muchos casos pero digo no es que en esta cosa del ego muchas veces trata de tenerse oculto como si che yo en realidad no recurro a nadie yo realmente escribo mis cuentos son realmente así pero bueno en el caso de Carver por eso hacía énfasis en que se le dio vuelta la carta y la vimos todos pero digo me parece que cualquier autor como vuelvo a repetir tiene y debe incluso tener una persona de confianza que está ahí atrás atendiendo estos detalles de sintaxis y narrativa ¿no? sí sí igual igual digamos lo que hacía Lish era mucho más mucho más invasivo digamos que lo que hace un editor común digamos un editor puede sacarte repeticiones puede decirte no acá separa los párrafos digamos acá fijate de esto pero lo que hizo él fue demasiado abrupto como para no considerarlo incluso le cambió finales digo le cambia finales haciéndolos ir hacia otro lado haciéndoles dar otra potencia le cambia los nombres de los personajes o sea hay cosas directamente digamos interviene en el cuento ¿no? en la ficción de Carver por eso es que también se toma de otro lado y sí yo creo que sí porque que todos deberían tener alguien con quien compartir el texto y hacer y que te puedan corregir cosas porque de última los textos siempre son vistos por otros ¿no? digamos el lector es el que cierra el círculo de la literatura entonces no puede ser ignorado eso y me parece que es interesante que suceda para que uno pueda como escritor pueda ver qué es lo que pasa de ahí que los talleres literarios son importantes siempre y cuando sean honestos y que busquen lo mejor para los textos ¿no? y ahí también hay un desapego ¿no? del trabajar el texto como una masa a la que hay que darle forma ¿no? hay algo ahí que me parece interesantísimo para repensar y para pensar ¿no? y para plantearse ¿qué es lo que pasa con la literatura? ¿cuándo la literatura está sucediendo? yo sostengo siempre supongo que no es mía la frase de alguien más creo que Enzo Enzo Maqueira también la consideraba así que decíamos que la en la corrección es donde está sucediendo la literatura también digamos la literatura pasa en esa corrección sucede ahí en estos juegos de los borradores y las diferentes decisiones que hay desde un desde un texto hasta su publicación incluso después ¿no? esos cambios esas modificaciones esos virajes de la narrativa son la literatura también ¿no? en realidad son la literatura lo demás también es la literatura digo la literatura está ahí en ese manejo plástico del lenguaje y ahí creo que está si lo pensamos desde ahí podemos abrir la cabeza para otra forma de tomar el cuento ¿no? el cuento y la narración y la poesía y la literatura en general ¿no? esta idea de en estas variaciones de los diferentes borradores que suceden es donde está escondida y ahí sucede la literatura lo maravilloso que hay ahí de la literatura como una palabra puede cambiarlo todo o como el suprimir algo puede cambiarlo todo y eso me parece que es muy 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 interesante por supuesto que eso se nota que es el trabajo que hacía Carver con Gordon Lynch ¿no? esto de suprimir de sacar de volverlo cada vez más pequeño el texto de volverlo más sugestivo más que declarativo y declamativo y eso es algo para pensar me parece que está buenísimo y tomarlo desde ahí digamos enganchar desde ahí vamos a leer a Carver digo leer a Carver desde lo que se dice y lo que no se dice desde su forma de trabajar estos textos ¿no? los textos y la literatura y hacia dónde apunta y qué te provoca eso que hace si a ver si no hubiéramos sabido nada los cuentos así como están para mí son perfectos digo yo soy 100% de la dupla Carver Lynch para mí son los cuentos de Carver lo he dicho alguna vez en el programa siempre vuelvo siempre vuelvo hay algunos que los he leído más de 10 veces y me siguen fascinando desde otro punto porque justamente había mencionado Salinger digo también es genial no quiero entrar en ese detalle de quién es mejor digo a mí Carver siempre me llama por lo que también digo que es una lectura que ágil podés agarrar cualquier cuento de Carver y lo leés y lo dejás y después pasan dos días y volvés a agarrar otro cuento Carver tiene esa esa facilidad desde ya me parece que lo que importa siempre lo digo yo soy en términos de literatura soy maquiavélico digo el cuento justifica los medios no me importa qué hay detrás me importa en este caso un cuento una novela un poema lo que me interesa es el resultado y lo que nos ha quedado realmente maravilloso Carver es un autor que recomiendo ampliamente los cuentos completos llévense todo el bloque junto que no tiene desperdicio y hay que disfrutarlo hay que leerlo después estos detalles quedan para los nerdos de siempre que nos interesa ir más allá de una obra pero la obra en sí misma para mí es espectacular es única lo recontra vale ya que lo pusiste desde el punto de vista personal que te parece a vos yo voy a ser justamente ahora medio abogado del diablo porque si bien no voy a negar que me gusta me encanta lo que hace Carver por supuesto está buenísimo y es recontra recomendable pero siempre es para cierto tipo de literatura a mí me parece que Carver en algún momento se agota y acá se me van a tirar encima todos los carverianos me parece que Carver se agota en sus temáticas digamos tiene mucho menos temáticas por ejemplo que o las trata de una manera o sea las trata bien las lleva hasta donde quiere llevarlas y me parece que está perfecto pero no tiene mucho más que eso volviendo los temas que hablamos familia alcohol caída del sueño americano porque también es no lo nombramos pero también es eso al caer la institución del matrimonio también cae el sueño americano un poco te lleva ya va dando ingreso hacia esa literatura del derrape esa literatura del realismo sucio que le llamaron después pero me parece que ahí se le acaba el vuelo a mí me parece que a Carver en algún momento no puedo leer tantos cuentos de Carver ni muy seguido ni muy en cantidad porque llega un momento que me parece que se agota se agota voy sobre lo mismo siempre no le pasa eso por ejemplo para mí a Capote Capote trata también tres o cuatro temas no mucho más que eso pero Capote lo llevas a otro nivel de verdad que lo llevo a otro nivel muchísimo más superior digamos o mucho más profundo o más elaborado artísticamente ahí es donde me parece que te podría hacer un contrapunto y decir bueno Carver me gusta sí me gusta pero y yo te daría ese punto de pero te diría Carver se agota a mí me parece que Carver nunca me es suficiente no termina de ser suficiente tal vez es como como diría Lord Henry Wotton en el retrato de Dorian Gray ¿no? el cigarrillo es el placer perfecto porque siempre te deja con ganas de más ¿no? nunca te es suficiente y en ese punto tal vez pueda ser desde ahí llegar a una especie de perfección Carver en el cuento porque siempre te deja con un poquito más querés un poquito más pero a mí me sucede que quiero un poquito más un poquito más de literatura quiero un poquito más de otra cosa me parece que no me es suficiente Carver eso me pasa por eso no lo puedo leer tanto en ese sentido pero bueno también son gustos y búsquedas literarias de cada lector ¿no? cada lector va buscando lo que más le interesa me parece poner ejemplo otro que es tremendamente profundo y y que ofrece más cosas es Ray Bradbury por ejemplo ¿no? más allá de que es otro género en ese otro género él hace mucho más y cuestiona muchas cosas más más profundas y más fuertes y más altas o más grandes más universales que el mismo Carver pero bueno ese es mi punto de vista bueno mientras trato de contener a toda la gente Carverina que viene a buscarte para cagarte a trompadas prácticamente no si estoy de acuerdo en que el recurso se termina agotando a ver la fácil sería la de Salinger escribo nueve cuentos de la puta madre y me retiro ¿cuál es la diferencia? Carver también muchas veces tiró de la piola porque tenía que porque él comía de los cuentos que publicaba entonces de si Carver hubiera escrito nueve cuentos nada más si se hubiera retirado elegimos nueve cuentos de Carver que son perfectos y listo pero bueno el tipo necesitaba comer y al igual que Chiver incluso que Chiver por ahí parece un poco más chetón porque narra de otra parte de los Estados Unidos y los personajes de Chiver como decía al comienzo del programa tomaban alcoholes de marca por lo menos a diferencia de los personajes carverianos también necesitaba de un cheque semanal para poder vivir y cuando uno necesita eso muchas veces tiene que agotar un recurso porque a ver vos podés estar inspirado una vez al mes dos tres digo pero si tenés que estar inspirado quince veces al mes y bueno obviamente todos vamos a repetirnos a Chiver también le pasaba digo hay muchos cuentos de Chiver que pueden llegar a parecer repetitivos sobre todo cuando los lees de corrido digo te compras los cuentos completos de carver y lees de corrido y obviamente al sexto séptimo dices che otra vez gente cabeando alrededor de una mesa pero bueno convengamos que si las repeticiones o los pifies que me hasta me genera cosa decir de carver o incluso volvemos y lo traemos a Chiver que también lo hacía por el cheque semanal digo los puntos bajos de ellos o los puntos altos de cualquier otro mortal aclaremos esto por favor bueno en eso sí en eso sí podemos aclarar está muy bien porque los tiempos cambian y la forma del escritor y la figura social del escritor ha cambiado muchísimo pero bueno dejamos el punto para discusión ¿verdad Mati? pero bueno que la gente comente y antes de que nos vayamos quisiera primero agradecer a la gente que se está suscribiendo a nuestra biblioteca El sonido y la furia porque bueno en esta situación nuestra de pandemia mundial la verdad que es el doble de meritorio que la gente se siga suscribiendo a este proyecto literario y recordarles más que nada esta vez más allá de ofrecerles la biblioteca quisiera proponerles a la gente que lo que tienen que hacer con la que nos puede ayudar también es compartiendo el programa compartiendo los podcasts vayan a youtube que estamos subiendo ya los nuevos episodios ahí así que pueden poner me gusta compartir mandar mensajes entrar en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram en instagram pueden buscar todos los medios para comunicarse con nosotros o para dejar comentarios vean las notas que estamos subiendo por favor compartan y que el programa sea cada vez más conocido eso para nosotros es una ayuda más que suficiente así que bueno por eso creo que ahora lo que vamos a hacer es despedirnos un poquito por este episodio con una canción como siempre hace Mati para irnos para despedirnos para darle un cierre vamos con un músico que yo creo que más de una vez en su carrera le hubiera venido bárbaro un editor porque ha grabado sin importarle absolutamente nada pero bueno nos vamos a ir con una muy buena canción que habla de que hablamos cuando hablamos de amor nos vamos a ir escuchando al gran Andrelo Andrés Calamaro con su canción no se puede vivir del amor hasta el episodio que viene gente entonces eso fue todo por hoy gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio el sonido y la furia el mejor podcast de literatura ¡Gracias! ¡Gracias!